Bueno, la pregunta del millón. ¿Usted cree que hay terrorismo bueno, malo, irregular? Yo creo que hay un terrorismo no blanqueado, por así decirlo, que es el Partido Socialista Obrero Español, la mayor organización criminal que tenemos hoy en España, y digo también terroristas, porque son los que blanquean y los que posibilitan que los terroristas, asesinos como ETA... Digamos, la organización que blanquea más el terrorismo, ¿no? Bueno, y la organización terrorista en sí, porque cualquiera que conozca la historia, y usted es un... y le he conocido además, no tanto por la cadena, sino por los exquisitos libros de historia que publica, que son un referente internacional de la historia de España, incluso en amigos míos que viven en Estados Unidos, incluso en China, y alguno que me ha contado que lee este libro adaptado, son una organización criminal desde incluso antes de la Guerra Civil Española. Pero bueno, que nos expliquen ellos qué es terrorismo bueno y qué es terrorismo malo. Si te dejan tetrapléjico pero no te matan, es terrorismo menos bueno. Si te dan un... en fin, una bomba hace que pierdas los brazos hasta el codo y no hasta el hombro, es terrorismo bueno, terrorista o malo. Antes discutíamos si era moralmente legítimo que siete asesinos condenados por delitos de sangre estuvieran en las listas municipales con H. Bildu y ahora normalizamos que hay una ley que despenaliza el terrorismo porque necesitan los votos para ser presidente del gobierno. Es vergonzoso.